Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Le informo que el desfile cívico-militar en honor a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, y en conmemoración al centésimo nonagésimo segundo aniversario de la batalla de Calabogo y día del glorioso ejército bolivariano, ha concluido. General Leal Tellería, quiero felicitarlo a usted, a todo el personal militar, al personal civil, a las milicias obreras que hoy han desfilado aquí en este campo glorioso donde campesinos, indígenas, abuelos, africanos, esclavos, nosotros estuvieron hace 192 años dando la batalla de nuestra identidad, de nuestra libertad, ganando la batalla por nuestra definitiva existencia. Hay quienes quieren banalizar la idea de tener patria. Yo alerto a todo nuestro pueblo, a los patriotas, que somos la inmensa, definitiva y grandiosa mayoría de esta patria. A las patriotas y a los patriotas. Sin lugar a dudas, somos la inmensa y grandiosa mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Usted sabe, general, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, querido compañero Diosdado Cabello, presidentas de los poderes públicos, gobernador Francisco Emelias, ustedes saben que la derecha fascista y corrupta, heredera de las oligarquías traidoras de hace dos siglos, ahora quiere banalizar la idea de la patria. han querido banalizar en los últimos días en una campaña psicológica de manipulación la idea de la patria. Creen ellos, y así lo digo, se ha iniciado una campaña para banalizar y destruir por la vía de la banalización la idea de la patria, los valores de la patria, el sentimiento profundo de amor por Calabobo, por Bolívar, por nuestra tricolor de ocho estrellas, por Chávez como reivindicador verdadero de los valores de la patria venezolana, de la nueva venezolanidad del siglo XXI. y han empezado con una campaña para ridiculizar, para bajar el nivel de lo que nuestro comandante Chávez dijo en su proclama del 8 de diciembre pasado, cuando dijo tenemos patria que no se equivoquen hoy nosotros tenemos que salirle al paso a esas campañas groseras de la oligarquía pátrida y decir hoy en campo de Calabobo con orgullo lo deben decir los niños y las niñas lo deben decir los jóvenes las mujeres los obreros lo deben decir los estudiantes maestros profesores lo deben decir los militares lo debemos decir todos y todas porque lo sentimos hoy aquí en Calabobo ahora tenemos patria verdadera porque tenemos un país de hombres y mujeres cultos educados en los valores de Bolívar ahora tenemos patria verdadera porque tenemos una república independiente que no se le arrodilla ningún imperio en este mundo hoy tenemos patria verdadera porque el comandante Chávez dejó una democracia fortalecida protagónica soberana del pueblo una democracia popular revolucionaria verdaderamente hoy tenemos patria verdadera porque tenemos a un pueblo ejerciendo sus derechos a la educación nuestros niños van a sus escuelas a formarse de manera gratuita una educación pública porque tenemos un pueblo con salud porque tenemos un pueblo con derecho a la alimentación de calidad usted sabe general hace una semana exactamente un día como hoy nuestra patria bolivariana chavista fue reconocida por la organización de naciones unidas la FAO como el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo en los últimos 10 años gracias a quien a nuestro comandante supremo y a nuestro pueblo supremo hoy tenemos patria porque tenemos un pueblo con dignidad un pueblo que ya no es atropellado como antes hoy tenemos patria porque existe la unión cívico militar del pueblo en armas y el pueblo de a pie es un solo pueblo ya los tanques y fusiles de nuestro ejército glorioso más nunca saldrán a reprimir al pueblo por el contrario han salido a protegerlo en el plan patria seguro patria segura es patria es unión cívico militar para la seguridad para la vida para el convivir así que yo llamo a todo nuestro pueblo a salirle al paso a la mediocridad de la derecha fascista que cree que destruyendo el concepto de patria puede escalar puede escalar para ir a destruir la imagen histórica amada de nuestro pueblo del comandante Hugo Chávez es un plan la burguesía siempre ha querido desmoralizar a nuestro pueblo confundirlo para en su desmoralización y confusión creen ellos venir nuevamente a dar el zarpazo para ponerle la mano a nuestra patria y saquearla entregársela a las transnacionales imperialistas eso no ha sido así ni será porque si algún día de los días que transcurren durante este mes de junio de los días que transcurren durante este difícil año 2013 hemos sentido la presencia de esa patria que nos dejara Hugo Chávez es hoy aquí en campo de Carabobo con el glorioso ejército que ha marchado con su pueblo hoy hemos sentido la patria hecho ejército y el ejército hecho patria uno solo así que general lealtellería quiero ratificar mi abrazo de reconocimiento y felicitaciones a todo el ejército bolivariano en su día hoy 24 de junio les tiendo a nombre de todo el pueblo un abrazo de reconocimiento a todos los soldados de esta patria y de este ejército que es la columna vertebral de nuestra fuerza armada nacional bolivariana a usted comandante general Alcalá Cordone lo felicito por sus palabras usted hijo del comandante Chávez usted soldado leal de nuestro comandante supremo de todas las horas porque la lealtad es para todas las horas y para siempre la lealtad suprema al amor con nuestro comandante Hugo Chávez este desfile de hoy año 2013 ha sido dedicado en homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana un desfile lleno de sol calor y amor un desfile lleno de sus milagros en la tierra hemos visto hoy las tropas correctamente entrenadas correctamente armadas llenas de fervor y de disciplina correctamente uniformadas mujeres y hombres soldados y soldadas que orgullo nos da ver al pasar de ustedes esta tarde ver en sus ojos en su disciplina en su moral y en su fuerza la disciplina la moral y el amor del comandante Hugo Chávez este fue uno de sus milagros aquí en la tierra ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Que viva por siempre su legado! ¡Que viva! y para que Chávez viva querido general leal Tellería queridos compañeros de la fuerza armada almirante en jefe Diego Molero comandante estratégico operacional Wilmer Barrientos para que todo nuestro amor y recuerdo ¡Viva! queridos compañeros hombres y mujeres del pueblo de Carabobo que han estado aquí firmemente desde temprano yo le doy un saludo al pueblo valiente patriota de Carabobo y de los pueblos del llano y del centro del país que están aquí presentes para que todo este legado de patria todo este amor desbordado toda esta lealtad se mantenga firme al pasar de los días de los años de las décadas que están por venir nosotros tenemos que cumplir nuestro juramento tenemos que cumplir en el amor con Chávez con Bolívar los dos gigantes de las dos épocas más luminosas y grandiosas de la historia de la patria a uno le tocó con las armas combatir y vencer al imperio español al otro Hugo Chávez le tocó con las ideas con el pueblo con el voto derrotar al imperio norteamericano como lo derrotó y estuvo hasta el último segundo de su vida invicto frente al imperio y sus lacayos internos la derecha fascista pero para ser leales leales en el amor tenemos que llevar ese amor a la acción todos los días yo insisto a todos los hombres y mujeres de bien a todos los chavistas de esta patria a toda la gente que le late el corazón cuando ve un 24 de junio salir al sol y recuerda a Bolívar y a Carabobo yo los invito a convertir el amor y la lealtad por estos dos gigantes es en amor en acción lealtad en acción acción obra pueblo vivo movilizado tenemos grandes enemigos los enemigos externos los conocemos y sus lacayos internos también yo los pondría en primer lugar enemigos externos que están buscando la oportunidad para apoderarse de nuestra patria y enemigos internos que no descansan en sus campañas infames para confundir al pueblo en su guerra económica permanente contra el país en su saboteo de la vida social no descansan ahí están son los enemigos de la patria es el imperio es la oligarquía interna y la derecha fascista que ha tomado el poder al interior de las fuerzas opositoras y contra revolucionarias de las fuerzas apátridas de las fuerzas antipueblo pero tenemos otros enemigos uno de ellos es el burocratismo la flojera la indolencia usted cree que un revolucionario o una revolucionaria que Bolívar puede ser flojo usted cree que un revolucionario o revolucionaria de verdad puede ser indolente frente a los problemas del pueblo usted cree que un revolucionario puede quedarse en los métodos burocráticos de gobierno y entregarse a la modorra no la indolencia la flojera el burocratismo y la modorra son fenómenos de la falta de fe de fe verdadera en el destino de la patria de la falta de compromiso en algunos casos de la hipocresía soy leal soy leal soy leal pero no actúo como tal amo a Bolívar amo a Chávez amo a Bolívar pero no actúo como tal esa es una reflexión que yo quiero dejar en este campo de carabobo la lucha contra el burocratismo es una lucha para hacer realidad la lealtad y el juramento de amor a Chávez y a Bolívar solo luchando contra el burocratismo nosotros podremos lograr una revolución eficiente que atienda los problemas del pueblo los problemas de vivienda de salud de educación los servicios públicos la seguridad la alimentación el desarrollo económico y hay otros enemigos también poderosos uno de ellos es la corrupción yo he dicho y le he pedido al pueblo y le agradezco al comandante general Alcalá Cordones por todo el respaldo que me han dado el día de hoy a nombre de nuestro ejército y de nuestra fuerza armada compañeros compañeras compatriotas hombres y mujeres de la patria o lo hacemos hoy y lo hacemos nosotros o la corrupción se va a tragar la patria si no nos ponemos al frente de una poderosa lucha contra los corruptos contra los métodos de la corrupción esté donde esté esté donde esté esté donde esté si está en campos amigos vamos con la espada del libertador a cortar lo que haya que cortar para que renazca la patria puede alguien pensar que la corrupción es revolucionaria es socialista es cristiana es chavista todo corrupto es antichavista antisocialista es capitalista así se ponga una boina roja vamos todos a batallar contra los corruptos contra los métodos de la corrupción yo pido que sea una batalla de todos y de todas ahí sale la prensa burguesa la prensa burguesa subestimando la batalla que estamos dando si alguien me preguntara dime una forma de ser leal con Chávez dime una forma de rendirle homenaje amoroso a su memoria de este hombre que dio lo único que tenía que era su vida porque murió pobre no dejó herencia no dejó nada cuando se fue de esta vida dime una forma para rendirle homenaje yo le diría vamos vamos juntos acompáñame para luchar por un país decente por un país transparente por un país de hombres y mujeres honestas por un país revolucionario y socialista verdaderamente yo te invito a ti venezolano a ti venezolana que demos la batalla juntos y juntas ahora la burguesía cree que ellos son impunes ustedes saben donde la pudrición prácticamente no ha dejado hueso sano en la burguesía en la derecha fascista un festín del ladronaje y el pillaje es lo que caracteriza a la burguesía y a la derecha fascista en Venezuela un festín de pillos de ladrones saqueadores que le venden su alma al mejor postor en el mundo para entregar las riquezas de la patria fascistas y ladrones además vendepatrias y ladrones ahora cuando nosotros la justicia venezolana el estado funciona y salen las denuncias con pruebas de la derecha fascista ladrona ellos salen a decir que son perseguidos políticos y sale la prensa burguesa a decir que son perseguidos políticos la doble moral de la hipocresía burguesa que dominó este país desde 1830 hasta la llegada del comandante Chávez casi pudiéramos decir sin temor a equivocarnos que en todo el siglo XX es el comandante Chávez el presidente que inicia una nueva era de administración honesta pública transparente de los dineros públicos que le pertenecen al pueblo venezolano un hombre de una moral cristiana como yo se lo dijera al papa comentando los acontecimientos venezolanos y latinoamericanos de los últimos 30 años y yo le comenté al papa esto comandante Chávez practicó un voto de pobreza cristiana si ustedes quieren buscar un hombre pero en este caso un líder en este caso un presidente que haya hecho un voto de pobreza y humildad en su forma de vida ahí tienen a Hugo Chávez quien nos dio el ejemplo y su ejemplo abofetea aquellos bandidos que traicionan todos los días la moral que deben practicar en respeto al legado y a la historia de Hugo Chávez esa es otra lección enemigos externos que quieren conquistar la patria enemigos internos que la tienen en venta la derecha fascista y otros que se convierten por la vía de los hechos en el peor enemigo que pueda tener un país que quiere construirse sobre una nueva moral por eso en Campo de Carabobo yo llamo a todos los hombres y mujeres honestas de este país yo les pido apoyo a todos y todas en este combate por construir una Venezuela decente y próspera una Venezuela socialista solo será posible con hombres y mujeres socialistas con hombres y mujeres honestos patriotas verdaderamente comprometidos con el futuro y por eso creo que el mejor homenaje que se ha hecho hoy en este gran desfile es demostrar la moral que tienen ustedes pero creo que el mejor homenaje para que todos los días sea carabobo como dijo el mayor general alcalá cordones para que todos los días sea carabobo el mejor homenaje de lealtad y amor a Hugo Chávez es ir con nuestro amor a la acción no vale quejarse el llanto paralizante no nos sirve aquel que llora no que yo amo a Chávez y llora me hace falta y llora y que hace por la patria ven con tu llanto a hacer patria que hace por los niños que hace por la educación que hace por tu patria que cada quien se pregunte que estamos haciendo por nuestra patria este gigante nos dejó una patria libre independiente encaminada ahora nos toca a nosotros sin lugar a dudas es una tarea gigante pero es una tarea colectiva civiles y militares pueblo en armas y pueblo a pie pueblo obrero vamos con el amor en acción a cumplir la lealtad más absoluta y grande que jamás se haya conocido en la historia de esta tierra la lealtad en acción al comandante Hugo Chávez vamos a reivindicar su moral su honestidad y seamos como Chávez seamos como Bolívar y hagamos avanzar esta patria adelante general lealtelería lo felicito sigue adelante y que nuestro ejército siga siendo ejemplo de ejército antiimperialista revolucionario patriota y chavista adelante muchísimas gracias muchísimas gracias mi comandante en jefe recibo sus palabras como lo más grande de mi sentimiento patriótico y con el compromiso revolucionario y chavista de continuar esta lucha hasta vencer a todos los enemigos de la patria Chávez vive la lucha sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado por nuestra libertad nuestra independencia por nuestra revolución bolivariana por nuestra querida patria Venezuela y por el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría huracán blindado a la carga a la carga el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana el ciudadano general de brigada Carlos Leal Tellería comandante de la 41 brigada blindada y comandante del desfile cívico militar continúa su desplazamiento por la monumental avenida del glorioso campo de Carabobo Carabobo fue la acción de guerra principal de nuestra independencia y la mayor de las realizadas en nuestro territorio hasta el presente con ella quedó afianzada la emancipación política de Venezuela si bien en lo posterior fue necesario eliminar algunos focos de resistencia realista en Maracaibo, Puerto Trabello por ejemplo la significación histórica de la batalla de Carabobo apunta también al hecho de que en ella estuvieron representados todos los sectores y regiones de Venezuela pues la unificación alcanzó su mayor apogeo por lo que fue el triunfo del pueblo venezolano unido Carabobo constituye además la operación militar mejor concebida y perfectamente ejecutada de la estrategia bolivariana con Carabobo se consolidó la independencia de la nueva Granada y permitió al libertador concentrar sus esfuerzos en la campaña del sur para darle libertad a los pueblos hermanos de la América Meridional la acción de Carabobo es la más significativa para todos los pueblos de la Gran América el ejército bolivariano es el fiel guardián de las glorias que blasona la epopeya de Carabobo hoy está más fuerte que nunca cohesionado mejor preparado para junto con los demás componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana proporcionar tranquilidad al valiente pueblo de Venezuela pobre de los pueblos que se atrevan a ignorar el ejemplo de Carabobo la ingratitud con el padre de la patria sería el peor de los crímenes la victoria de Carabobo acompaña siempre la razón de quienes luchan incansables por el bienestar de la patria agrupación el a la isquera descanse descanse a la a discre honores a la bandera nacional atención tir al hombro con vista a la bandera nacional atención presente a la bandera nacional Al hombro, descanse, descanse, descanse. Adiscre, chum. Honores al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Atención, firme. Al hombro, r. Atención, presente, r. Atención, presente, r. Al hombro, r. Descanse, r. Adiscre, chum. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, frente, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, frente, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro, r. Atención, frente, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al hombro, r. Descansen, r. Atación, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adiscre, chum. Venezolanos, extranjeros, habitantes de nuestra querida Venezuela, cuna de libertad americana. Trabajemos mancomunadamente, siempre unidos y seremos invencibles. Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Ha concluido el desfile cívico-militar. Por su amable atención, muchas gracias. Muy buenas tardes. Así mismo ha culminado este acto donde se han conmemorado 192 años de la batalla de Carabó. Recordemos que fue en este mismo campo donde el padre de la patria, Simón Bolívar, pues liberó a Venezuela del yugo español. Fue acá donde se enfrentó a las tropas españolas aquel 24 de junio de 1821. Y aquí fue donde comenzó entonces las luchas continuas, las batallas continuas por lograr la independencia, no solamente de Venezuela, sino también de América Latina. En este acto también se le rindió honores al comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, por su constante lucha y dedicación a esta patria, a seguir haciendo de Venezuela una patria libre y soberana. El día de hoy también se está celebrando lo que sería el Día del Ejército Nacional Bolivariano. Queremos comentarles pues que aquí también está el tren ejecutivo acompañando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en este desfile cívico-militar donde pudimos ver las misiones, todas las misiones sociales impulsadas por la revolución haciendo parte de este gran desfile. Un emotivo acto donde se conmemora, como les decía anteriormente, 192 aniversario de la batalla de Carabó y el Día del Ejército Bolivariano, donde además se le rindió honores al comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí fue donde comenzó en esta monumental avenida del glorioso campo de Carabó a correr libre como el viento, el aire de libertad para Venezuela y su pueblo patriótico. Tras la lucha liderizada por el padre de la patria, Simón Bolivar, contra aquel yugo español con el apoyo de sus tropas, salió victorioso de este enfrentamiento que se dio en estos espacios donde nos encontramos el día de hoy, logrando así convertir al país libre y soberano. Hoy a 192 años se conmemora tan heroica gesta e independentista, podemos decir que ha sido la más importante en la historia de Venezuela, señores. A raíz de este encuentro, de este enfrentamiento entre Bolívar y sus tropas contra el yugo español, fue que Venezuela comenzó a ser libre y soberana y empezó a caminar los senderos de la libertad. Fue en este mismo espacio, hace 192 años que se dio esta gesta independentista acá en nuestra patria. El presidente Nicolás también hacía referencia a que debemos seguir el ejemplo que dejó el presidente eterno, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que enseñó a su pueblo a conocer su historia, a conocer sus derechos, pero también a defenderlos. Asimismo, también comentaba que debemos seguir aquel ejemplo, debemos seguir haciendo la lucha para defender estos derechos que nos pertenecen constitucionalmente. Invitó al pueblo venezolano a seguir haciendo patria, a seguir construyendo la patria libre y soberana, la patria que siempre soñó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Recordamos también que las tropas marcharon para celebrar el Día del Ejército Nacional Bolivariano, que respetuoso de sus funciones y debidamente establecidas estas en la Constitución Bolivariana, garantizan la soberanía y la libertad del pueblo. Hoy día contamos con un ejército bolivariano que trabaja de la mano con el pueblo, que está presente en todo el territorio nacional precisamente para defender al pueblo venezolano, para trabajar con ellos. Vemos a esta hora cuando son las 3 y 35 de la tarde, cuando el presidente de la República Bolivariana ve Venezuela, el primer presidente chavista y obrero del país. Entonces se retira de este lugar, del campo Carabobo, un lugar histórico y emblemático para el país, para la nación. El día de hoy también acá se han hecho presentes varias personas, el pueblo, rodilla en tierra, para ser parte de este histórico encuentro donde, lamentablemente, lamentablemente, por un lado, pues el presidente Hugo Rafael Chávez Frías no estuvo presente físicamente, pero sí en cada uno de los rostros, en cada una de las palabras y de este desfile que se hizo el día de hoy acá en Valencia, Estado Carabobo. Una actividad que comenzó aproximadamente a las 11 y 45 de la mañana con el componente del ejército que estaba celebrando su día. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!